Hola, soy Lina Garrido y quiero invitarte para que este 27 de octubre me acompañes con tu voto a la Asamblea Departamental. Es muy fácil. Cuando te encuentres en el cubículo, ubica el tarjetón Voto para la Asamblea Departamental. Busca el partido Cambio Radical, márcala con una X sin salirte del recuadro y luego el número 61, el último de la lista, el que está solito. Cambio Radical 61 y de esta manera tu voto suma para que logremos esa curul en la Asamblea Departamental. En los próximos días se iniciará la pavimentación de las dos cuadras de la calle 15 cerca de la Notaría Única de Arauca. Secretario de Infraestructura y contratista solo esperan que no llueva durante estos días. La Administración Municipal de Arauca y el contratista iniciarán a pavimentar en los próximos días dos tramos de la calle 15 en el sector de la Notaría Única de la capital araucana. La verdad sí, vemos que aquí ha llegado los oficios, se ha hablado con la firma interventora, la estructura como tal ya está lista para colocar la carpeta asfáltica. Lamentablemente, pensaba iniciar desde la semana del 10 de octubre a la carpeta asfáltica, pero ha estado lloviendo constantemente, ese material se satura. Y el contratista ha estado que estar seriando y seriando, esperemos que el clima nos dé para poder colocar la carpeta asfáltica. Y con eso terminaremos la rehabilitación de esas dos calles de un proyecto que incluya la carrera 17, la calle 19, la calle 16 y esta es la etapa final. Sí le pido disculpas por el tanto incomodismo que se da, pero es para el beneficio de nuestra comunidad, para los transportadores que tenemos en el municipio que hemos ido poco a poco avanzando el tema de recuperar la carpeta asfáltica. Y está un material ya listo para colocar, ayer tuvieron paso de nuevo, esperemos que el clima nos sea benigno para comenzar la carpeta asfáltica, que es lo único que queda pendiente para este proyecto y dar por terminado este proyecto. Según el secretario de Infraestructura Municipal, Fernando Delgado, si el clima lo permite, iniciarán con la pavimentación esta semana. Pues el clima no lo dan y tocaría también confirmar con la interventoría. Yo estuve fuera por una casa y hoy me reincorporé a la labor y estamos tratando, acabamos de salir a una reunión a ver qué propuesta tiene ya el contratista frente a los cambios climáticos. Todo el mundo esperaba que este mes bajara la alta precipitación y ha sido constante. Entonces yo no puedo dar una certeza que sí, si el clima no nos lo permite. Hay que tener una humedad óptima del material previo a la carpeta para que pueda recolocar la carpeta. El funcionario aseguró que ya se habló con la firma interventora para habilitar rápidamente la cuadra de la notaría. Ese tema también se estaba al manejar con la firma interventora y con el supervisor del tema eso. Yo estuve la semana pasada y había tránsito. ¿Por qué? Porque nosotros no alteramos ni andenes ni nada. Solo atacamos lo que es la vía como tal. Está en subbase, sí. La subbase no tiene fallos grandísimos, excepto cuando llueve que se satura, pues el material es fácil de rodar por la llanta vehicular y genera charcos. Pero no creo que eso vaya a generar porque no se tocó ninguna rampa, no se ha tocado ningún tema de la fractura que hay. De pronto, suciar los zapatos y afectar la notaría. Ese es el interés también del burgo maestre y parte de la secretaría que pavimentemos lo más pronto posible para volver a una normalidad total del servicio de movilidad. En los próximos días, la administración municipal intervendrá otras vías de la capital araucana. Vamos a tener dilemas. Hay un contrato que se hizo mucha publicidad por nuestro señor alcalde, que es la recuperación de la carrera 20 desde el Rinrin hasta la iglesia. Están terminando ya de legalizar el contrato, se va a iniciar y se va a retirar carpeta asfáltica. No vamos a profundizar, como hemos hecho todos los proyectos, son terraplén que lleva una estructura de vía que tiene muchos años, que lo que es años sube su carpeta asfáltica. Lo que vamos a hacer, lo que hemos venido haciendo es recuperar el material anterior a la carpeta y volver a colocar una carpeta, porque esa carpeta tiene muchos años. Usted como habitante esto sabe. Es duro, va a afectar eso. Ya la comunidad está quedando que viene la época decembrina. Vamos a ver qué plan estratégico se monta con la firma contratista, a ver si se aguanta. Es un proyecto que si es necesario, pues por el beneficio de la comunidad de pronto pasará para la otra administración. El secretario de Infraestructura Municipal se comprometió que si el clima lo permite, pavimentarían esta vía al finalizar la semana.